Este vídeo recoge una breve explicación sobre el área 3 conocida como Enseñanza y Aprendizaje del Marco Europeo para la Competencia Digital del Profesorado, conocido como DigComp Edu. Esta área está dedicada a la gestión y coordinación del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje. Las tecnologías digitales pueden fortalecer y mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje de muchas formas diferentes. Sin embargo, sea cual sea la estrategia o enfoque pedagógico que se elija, la competencia digital específica del profesorado radica en manejar eficazmente el uso de esas tecnologías digitales en las diferentes fases y entornos del proceso de aprendizaje. Hoy en día, el papel del profesorado digitalmente competente es ser un mentor y guía para los estudiantes en sus esfuerzos de aprendizaje cada vez más autónomos. En este sentido, el profesorado digitalmente competente debe ser capaz de diseñar nuevas vías gracias a las tecnologías digitales para proporcionar orientación y ayuda al alumnado individual y colectivamente e iniciar, apoyar y monitorizar las actividades de aprendizaje autorreguladas como las colaborativas. Esta área, la tres, recoge cuatro competencias. Empezamos con la primera, la llamada enseñanza, que se trataría de programar y poner en funcionamiento dispositivos y recursos digitales en el proceso de enseñanza a fin de mejorar la eficacia de las intervenciones docentes, experimentar con nuevos formatos y métodos pedagógicos para la enseñanza y desarrollarlos. Por ejemplo, el uso de dispositivos móviles en el aula o implementar los módulos en plataformas de aprendizaje, por ejemplo, tipo Moodle. Seguimos con la segunda competencia, la llamada orientación y apoyo en el aprendizaje, que sería la de utilizar las tecnologías digitales para mejorar la interacción individual y colectiva con el alumnado, dentro y fuera de las sesiones lectivas, ofreciendo orientación y asistencia pertinente y específica, experimentando con nuevas vías y formatos para ofrecer orientación y apoyo. Por ejemplo, en esta competencia sería muy importante el tema del feedback, tanto individual como colectivo. Y esto se podría llevar a cabo mediante sesiones síncronas por videoconferencias y también con sesiones asíncronas. Seguimos con la tercera competencia, la llamada aprendizaje colaborativo, que se trataría de utilizar las tecnologías digitales para fomentar y mejorar la colaboración entre los estudiantes, capacitando al alumnado para utilizarlas como parte de las tareas de colaboración, como un medio para mejorar la comunicación, la cooperación y la creación conjunta de conocimiento. Hoy en día existen múltiples plataformas que nos podrían ayudar en ello, tales como Niscloud, Teams o el propio Moodle. Por último, la última competencia es la llamada aprendizaje autorregulado, que se trata de utilizar las tecnologías digitales para favorecer procesos de aprendizaje autorregulado. Es decir, hacer que el alumnado sea capaz de planificar, supervisar y reflexionar sobre su propio aprendizaje, aportando pruebas de los progresos realizados, compartiendo ideas y formulando soluciones creativas. Por ejemplo, utilizando las tecnologías digitales, como por ejemplo el portafolio electrónico o blogs, para que los estudiantes puedan registrar y mostrar su trabajo. Bueno, tal y como se ha mencionado al principio, este vídeo recoge una breve explicación sobre el área 3 y las explicaciones correspondientes al resto de áreas están disponibles en otros vídeos. Agur.